Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con una nueva sección de mods, voy a enseñaros un nuevo personaje y muchos me habéis pedido que vuelva a esta serie y es por eso, por todos ustedes, que volvemos a subir las mejores tendencias de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a presentar un personaje que os va a encantar, os va a parecer realmente increíble, espectacular. Para todos aquellos que me sigáis las reacciones de la serie de Dragon Ball Heroes, que de hecho el episodio número 37 está a punto de lanzarse, creo que era el 13 o el 16 de septiembre, lo tendremos aquí en el canal muy pronto, hoy os traigo un personaje que es enigmático, que es brutal. Para ello tenéis que darle al botón de like y activar la campanita porque esto empieza. Bienvenidos a Jans, al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, hoy os presento a Goku Black enmascarado, Goku Black enmascarado más bien. ¿De dónde sale este personaje y este fantástico mapa? Pues este personaje nace en Dragon Ball Heroes, la serie que estamos viendo actualmente en el canal, que estamos reaccionando, que ya nos hemos puesto al día, que este personaje pues trae un montón de cosas. Es el Super Saiyan enmascarado. Como ya sabéis, Dragon Ball Heroes tiene que ver algo con el universo de Dragon Ball Xenoverse. Es un multiverso de Dragon Ball y dentro de esa serie está este personaje, con su transformación, con sus habilidades, con sus cositas. La verdad que este personaje es realmente espectacular y lo estamos trayendo en uno de los mapas de la serie, que es lo brutal, es lo increíble de poder tener el videojuego para PC. De hecho, lo podéis comprar a través de Instant Gaming, podéis ayudarme a ganar un descuento realmente increíble. Tenéis en la descripción Instant Gaming, podéis comprar el juego para Steam y podéis instalar mods. Tenéis un tutorial también en el canal. Este personaje trae una transformación realmente brutal, realmente épica, que es el Super Saiyan Goku Rose enmascarado con, como estáis viendo, la máscara partida. No solo la máscara partida, sino que la aura, todo el contenido de este paquete es extremadamente espectacular. Yo, cuando he visto esto, me he quedado de piedra. Tenía que enseñarlo en el canal. Sé que muchos de vosotros me habéis dicho, Mark, sube el mod de Goku Super Saiyan Rose Super Saiyan 3 de PS4, pero no quiero hacerlo porque ya lo ha hecho mi compañero Rafita y quería enseñaros algo diferente, que es, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que me parece realmente espectacular. En cuanto a habilidades, nos vamos a enfrentar a Xeno Goku. Ya hablaremos sobre Xenoverse 3 en un futuro, si es que sale, qué es lo que deberían añadir, pero este Goku es el que pertenecería a esta línea temporal de Xenoverse, no el que nos enseñan en Xenoverse 2. De todos modos, aquí tenemos el combo set del Goku Black Rose, que es realmente espectacular, ¿vale? Tenemos algunas habilidades, como el castigo divino, ¿vale? Que os voy a enseñar, que ya sabíais que estaba en el canal. Tenéis Divin Lasso, que también es realmente espectacular, ¿vale? Es como lazo divino, pero modificado a la versión de Dragon Ball Heroes. Y el Black Kamehameha con variante. Hay variantes, si se transformas o no, sale de una forma diferente, ¿vale? Ahí lo tenemos, el Super Saiyan enmascarado realmente es espectacular. Yo tenía que enseñar este personaje en el canal. Realmente es increíble y hay una epicidad en él brutal. Yo ya hablaré en un futuro, por eso tenéis que activar la campanita sobre qué pasaría en un Xenoverse 3, o qué podrían añadir, o qué historia habría, o realmente se ha acabado la historia en Xenoverse 2 y ya no hay más. Pues os equivocáis por completo porque hay un arco realmente tremendo. Bueno, ¿qué os parece si ponemos a combatir este personaje, Goku Black y Xenogoku, en un combate? A ver qué tal. Y vosotros luego dais el veredicto final de este perfecto personaje. Bien, Saiyans, ya estamos preparados para el combate. La verdad es que he seleccionado el mismo mapa de antes. He seleccionado como enemigo a Xenogoku, ya que tiene su cosa, el enfrentarse a este Xenogoku. Goku de Xenoverse y vamos a ir con el Saiyan enmascarado. La verdad es que voy a intentar transformarme. Voy a intentar dar un poco de juego a la batalla, porque creo que puede ser realmente espectacular. Goku está... Bueno, bueno, Goku está aprendiendo, ¿eh? Goku está aprendiendo. Goku... Bueno, 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 me está sorprendiendo como el señor Goku. Aquí está dándonos una clase magistral de lo que viene siendo golpes, pero bueno, nosotros somos mejores en ese sentido. Somos Goku Black Rose y, bueno, de momento somos Goku negro, de momento, pero... Quiero decir que podemos darle caña. Voy a darle al límite superado. Voy a intentar transformarme. Para ello va a ser difícil porque me va a estar mareando... Me va a estar mareando todo el combate. Pero bueno, ya tendremos ya nuestra transformación, yo creo. Bueno, 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 bueno. Este Goku es bárbaro, ¿eh? Este Goku es bárbaro. Este Goku es bárbaro, pero nos ha cabreado. Y cuando cabreas a Goku Black Rose sale el Saiyan enmascarado. Y con el Saiyan enmascarado... Ojo, cuidado, porque pueden haber cositas realmente espectaculares. Vamos a intentar... Vamos a darle el castigador. Uf, no le podía dar. No le podía dar. Vamos a intentar... Vale, de todas maneras vamos a intentar hacer un combate épico, ¿no? No para de teletransportarse. Se ve que le gusta teletransportarse a esta persona. Pues bueno, no pasa nada. Si te gusta teletransportarte, compañero, te hago lazo divino. Y ya está, te doy con el lazo divino y ahí te puedo hacer bastante daño. ¡Me lo ha anulado el lazo divino! ¡Me lo ha anulado! Perfecto. Me ha vuelto a lunar. Está bastante épico este Goku, ¿eh? Está bastante épico, aunque el moveset... La parte de la que me teletransporto hacia el lateral está un poco... Voy a intentar hacerle el lazo divino. Pero va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado y me ha roto la resistencia. Este Goku Black es bueno, pero el Shenogoku me aguanta todavía más, ¿eh? El Shenogoku me aguanta todavía más. El combate está ahí, ahí, en este pedazo de entrega de Super Dragon Ball Heroes. La verdad es que estoy muy contento de traeros estos episodios y de volver a tener la energía en el canal. Voy a hacerle a lo mejor el Kamehameha Rose del enmascarado Super Saiyan. Se lo puedo hacer. Me ha roto ahí... Me ha esquivado el... La habilidad, pero... ¡Ah! Si lo llevo a hacer esto, lo destrozo. No hemos podido destrozarlo como yo quisiera, pero bueno, ¿habéis visto el Saiyan enmascarado? Que la verdad es que es realmente espectacular. No solo a nivel gráfico, sino el aura y todo lo que hay envuelto en este personaje. A mí me parece realmente espectacular. Y si presionáis el botón de like, voy a traer más vídeos de estos segurísimo en el canal. Me gustaría haceros una petición antes de terminar el combate, y es la siguiente. Agradecería a todos vosotros que me siguieseis en Instagram. Estoy volviendo a intentar conseguir 10.000 personas para conseguir el deslizar hacia arriba. Hemos creado una sección de figuras de Dragon Ball donde podéis entrar y la última publicación tiene que llegar a los 500 me gusta. Yo confío en vosotros, confío en la Saiyan Squad. Si cada persona que está viendo esto se va al link de la descripción, se va a Instagram, me sigue y le da like a la publicación, seremos cada vez más Saiyans en esta comunidad. Desde aquí deciros muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme en los vídeos como hacéis siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo, en un futuro, aquí, con más Dragon Ball. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!